La Biblia está compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en tres continentes, Asia, África y Europa. Por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y no es de extrañar, al fin y al cabo es la palabra de Dios. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Te agradecemos que te quedes con nosotros para aprender y disfrutar del estudio de la Biblia. ¡Comenzamos! Gracias por continuar con nosotros. Les agradezco a ustedes, mis amigos, por estar aquí. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. ¿Nos ayudas? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tantas bendiciones que nos has dado. Ahora que nos encontramos para estudiar en tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y podamos entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a estudiar la Biblia y algo muy interesante, la singularidad que esta tiene. Definitivamente, la Biblia ha sido compuesta por más de 40 autores que particularmente tiene coherencia el libro. Uno pensaría que después de tantas escrituras en diferentes orígenes pudiera ser, pues, sin sentido. Pero realmente tiene coherencia. Y es algo muy importante. El otro día platicaba con Moisés acerca de esto y me platicabas algo muy interesante. ¿Nos podrías compartir? Sí. También algo que me causó, me llamó mucho la atención es que la mayoría de ellos no se conocían. Hay una gran parte de ellos que nunca cruzaron por los mismos caminos, pero aún así tienen un mensaje tan profundo y tan único que es, se escribió, como mencionabas anteriormente, en tres diferentes continentes, en más de diez diferentes países. Son dos mil novecientos treinta capítulos de una conexión increíble. Y me parece interesante que tiene todos los estilos literarios. Tiene narrativa, épica, drama, didáctica y poesía. Y me encanta lo que, lo que pasó con Moisés. Ya él ya se estaba, ya estaba casi muriéndose. Y él escribe algo muy interesante. Y los que tienen Biblias, les pido que me acompañen. En Deuteronomio, ya terminando su vida, él escribe en el capítulo treinta y dos, el verso cuarenta y cinco en adelante. Cuando acabó Moisés de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Pues por medio de ella, por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a la que vais como para tomar la posesión, tras pasar por el Jordán. Aquí vemos aún profecía de parte de Moisés. Y lo que me llama la atención es que él les dice, esto no es algo vano. Tengan mucho cuidado, enséñenlo a sus hijos. Esto es para todas las generaciones. Y no solo es para los hijos que tuvieron los israelitas después del Jordán, sino que también es para nosotros hoy en día. Y es que en sus últimos momentos de vida, Moisés quiso transmitir esto porque sabía que era de gran importancia que cada uno de sus hijos, cada uno de los habitantes de esa población pudiera trascender, no solo en sus hábitos, en sus conductas, en sus pensamientos, sino para una vida más plena. Me recuerda mucho al primer viaje a la luna. Este primer viaje, no sé si recordarán, que cuando se envió la primera nave y todos estaban emocionados a la expectativa de qué iba a pasar con estos hombres, ellos dijeron en una entrevista cuando regresaron. Cuando estábamos a punto de llegar, nosotros no sabíamos si esto iba a funcionar. Si de inmediato cuando la nave se asentara sobre la luna, iba a explotar o le iba a pasar algo o incluso antes de irnos, nos despedimos de nuestras familias porque no sabíamos si íbamos a volver. Cuando ellos estaban ahí, prendieron la máquina de nuevo, esta nave para volver. Nadie sabía si esto iba a funcionar. Y lo primero que se les ocurrió fue leer Génesis 1, todo el capítulo. Es interesante cómo a lo largo de la existencia del ser humano, en sus últimos momentos de vida, busca a Dios. De alguna forma, estamos conectados con esta verdad que nos ayuda a trascender en muchos ámbitos en la vida. Y es muy chistoso porque la Biblia, como otro dato curioso, también ha sido best-seller cualquier cantidad de veces. Ha sido el libro más vendido mundialmente. Y es muy chistoso cómo ver que también ha sido el libro más investigado. O sea, todos los científicos la han leído de mil maneras y tratado de entenderla de mil formas. Le han sacado código a la Biblia. Han intentado entenderla y muchos de ellos no han logrado llegar a entender el completo. Han entendido como la superficie, más no el completo como tal. Porque, pues, sabemos que cuando uno está buscando o leyendo la Biblia de una manera muy racional, pues, es muy complicado porque, pues, te falta esa parte espiritual. Te falta como esa parte que te abre la mente como a uno poder entender lo que es esta Biblia. Porque lo que estaba diciendo ahorita Moses, que era como, tiene poesía, tiene historia, tiene profecía, tiene números, tiene psicología. Yo, que estudié psicología, sé que tiene psicología, porque ahí uno puede encontrar, si uno se pone a detallar cada personaje y mira todo lo que tiene cada personaje, uno hasta puede encontrar psicología. Tiene música. Salomón hizo música. Entonces, es algo que está totalmente hermoso de leer y de entender. Correcto, así es. Y es que al final de la historia humana siempre existe este sentido de trascendencia. Cada personaje, como mencionaba Lina, tiene un sentido de trascendencia que cuenta una enseñanza. Es decir, cada personaje vive su experiencia que Dios le ha guiado y al final de eso siempre deja un legado para las personas que vienen. Es el legado que trasciende. Y pues aquí estamos, sentados, debatiendo los temas bíblicos de importancia. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo se originó? ¿Quién la creó? ¿Cuál es su propósito? ¿Y quién la escribió? ¿Y quién la escribió? ¿Quién la escribió? Y ese es el siguiente punto que me gustaría compartir con ustedes. La diversidad de autores. Esa diversidad tan grandiosa que tiene la Biblia, porque, como mencionábamos hace un momento, tantos autores, para que tenga coherencia un libro, es sencillamente una, podríamos decir, una locura, porque si hoy ponemos a escribirnos un libro los cuatro, por ejemplo. Una locura completa. Cada quien va a poner su punto de vista, e incluso podría ser que el libro, cuando el lector lo tomara y lo comenzara a leer, pues esté un poco disperso, sin sentido, a menos de que estemos ahí día y noche trabajando con él. Pero vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Estaban, como dijiste, en lugares totalmente diferentes. Algunos de ellos ni siquiera se conocían, y que tenga coherencia. Y algunos de ellos tampoco leyeron el material de las otras personas. Correcto. Me causa mucha admiración y atención eso, que muchos de ellos nunca tomaron un manuscrito, un papiro de alguien que escribió antes que ellos. Pero aún así, es lógico, y hace coherencia. Y hace coherencia. Y no solo eso, había uno de ellos, pues había un pescador, habían carpinteros, había un médico, que era Lucas, si no estoy mal, era médico. Habían personas que nunca en la vida habían tenido estudios, y uno se va a leer, o también habían personas que no creían, en su momento no creían en Dios, como lo fue Pablo, y estaba en contra de Dios, y después fue el que ha escrito, para mí uno de los libros más bonitos que tiene la Biblia. Y ver cómo Dios logró que todo este diferente tipo de personas. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizar un pescador, ¿qué estudios tenía un pescador? ¿Qué conocía un pescador? No te podía hablar de ciencia, no te podía hablar de matemáticas. Conocía dónde ir a buscar pescados, o dónde, en qué momento el mar estaba bien, o cuáles eran las buenas horas para ir a pescar. Entonces uno dice, ¿cómo una persona así logró escribir cosas tan preciosas, tan lindas, como lo fue Pedro, que además fue el favorito de Jesús, empezando por ahí, o sea, que fue el que Jesús más quiso. Entonces como ver toda esa diferencia de personas, toda esa diversidad hermosa de personas, inclusive tenemos hasta mujeres en la Biblia, que también, bueno está Esther, también está Esther, entonces pues se ve como toda esta diversidad en la Biblia, que siento que solo Dios pudo lograr, completar. Así es, y algo que tienen en común todos ellos es que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y cada uno de ellos sabemos que vivió diferentes circunstancias en su vida, pero en particular todos cumplieron con el propósito que Dios tenía, avanzar con la misión. Así es, esa historia que al final de su vida logró trascender en la mente de muchos. Podemos recordar también el tipo de personalidades, ya hablabas de su ocupación, el tipo de temperamento, de personalidad, cómo se desenvolvían en su medio, cómo eran conocidos incluso. Algunos de ellos tenían historias fatales, los conocían como lo peor, pero vino Jesús, los tomó, transformó y los pudo hacer escritores incluso. Algo increíble, que como decías, estaban restringidos a un área de conocimiento bastante pequeña. ¿Y cómo es que pudieron llegar a estos conocimientos tan completos? Habían varios que hasta se les mencionaban, hijo del trueno, había... Por ejemplo. Por ejemplo, Nabucodonosor, uno de los hombres más orgullosos de la historia. No es esta la Babilonia que yo he edificado. Me encanta que Dios, como estabas mencionando, el legado que dejan. Es la Biblia. Y para que ellos entendiesen que no son ellos, sino que ellos simplemente eran instrumentos de... Eso también me encanta de saber que ellos se pusieron en las manos de Dios, como mencionabas, para ser inspirados y realizar una obra que es importante hasta para nosotros hoy. Así es. Y hay un versículo en especial que me gustaría que leyéramos. Segunda de Timoteo 3.16. Si lo tienes, Lina, por favor. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargüir, para corregir y para instruir en justicia. Así es. Con estas palabras me gustaría que lanzáramos la pregunta al experto que dice de la siguiente manera. ¿Qué ideas importantes se pueden extraer al comprender la geografía bíblica y los nombres de los lugares de los acontecimientos históricos circundantes? En los lugares mencionados en las Sagradas Escrituras tenemos que aceptar una cosa, son lugares históricos, la arqueología los ha comprobado, por lo tanto tenemos la certeza de que acontecieron. Son hechos que acontecieron en lugares específicos y todo esto simplemente nos habla de un Dios preocupado por el ser humano, que irrumpen la historia humana para poder relacionarse con él. No es un Dios que simplemente hizo las cosas, se fue y nos dejó aquí, sino que es un Dios que está preocupado por cada uno de sus hijos aquí en la Tierra. Y esos acontecimientos bíblicos entonces que han ocurrido justamente se colocan en una manera espacial, es decir, en el espacio, tiempo, ocurrieron. Sitios geográficos específicos también nos señalan que esos hechos ocurrieron. Por lo tanto, eso que nosotros tenemos, que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras, simplemente registran los hechos de Dios ayudando al ser humano en las diversas necesidades que justamente tiene. Por eso es que el hombre debe recordar. No está solo. Y eso es uno de los asuntos más importantes que justamente nos presenta la lección de esta semana. El hombre no está solo ni está abandonado en esta vida. Dios en el pasado ha intervenido a favor del ser humano. Y todo esto nos dice que intervendrá justamente en cualquier momento que cada uno de nosotros podamos pedirle. El Dios que intervino en la historia pasada es capaz de seguir interviniendo en la historia presente de tal manera que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y observamos que Dios se manifestó en un lugar, puede manifestarse también en este siglo XXI sin ningún problema. El Dios que intervino en la historia pasada es capaz de seguir interviniendo en este siglo XXI sin ningún problema. El Dios que intervino en la historia pasada es capaz de seguir interviniendo en este siglo XXI. Agradecemos la colaboración del experto y para continuar con el estudio de la Biblia, me gustaría que platicáramos acerca de un versículo especial que el otro día Betsaida me compartió. ¿Lo puedes leer? Así es, se encuentra en Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es interesante como en la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, podemos encontrar esa paz y tranquilidad en nuestro corazón que a veces necesitamos. Y es que ese es el propósito de la Biblia, darnos esa seguridad, esa confianza de lo que está escrito es real. ¿Sabes? Que me encanta eso de lo que está escrito es real, porque me lleva, me acuerda de las profecías. Por supuesto. Y las profecías me encantan, me encantan. Claro, y es que recordando que el 30% de la Biblia es profecía. Sí, y ¿sabes? Muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y se han cumplido esas profecías? En la Biblia hay profecías que son condicionales. Por ejemplo, Dios le decía al pueblo de Israel, oye, si ustedes obedecen, no les va a pasar esto. Pero si no obedecen, les va a ir mal. Así es. Esa ley de causa-efecto, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, me encanta cómo Dios tiene profecías. Ahí hay profecías que simplemente estamos seguros que se van a cumplir. Por ejemplo, Jesús profetizó que en el año 70 iba a venir la destrucción de Jerusalén. Bueno, profetizó la destrucción del templo. ¿Lo que pasó? Ninguna piedra quedó sobre otra piedra. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y las profecías del Antiguo Testamento? La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, a excepciones de algunas, como Daniel, del libro mismo de Daniel, hablaban de la pronta venida del Mesías. Isaías dice, hey, una virgen va a concebir y va a dar a luz, ¿y le pondrás por nombre? Emanuel. Significa Dios con nosotros. Y esa profecía también se cumplió. Las del Nuevo Testamento son profecías que se dan básicamente para nuestros días, para nuestra época. Y una de ellas que a mí me encanta es, bueno, oye, Jesús va a venir otra vez. Pero, ¿sabes qué es curioso? El sábado estuve viendo en YouTube algo que se llamaba El Próximo Reino. Pensé que era algo que había hecho alguna religión. Cuando me di cuenta que no eran diferentes científicos que estaban hablando, diferentes maestros, Harvard, Cambridge, científicos de todo tipo. Y ellos decían, la introducción era de que ellos no podían creer que toda la destrucción de lo que fue el Imperio de Babilonia, Almedo Persa, lo de Alejandro Magno, todo esto, que todo esto, la estatua de Daniel, que todo estuviera en la Biblia. Y todos ellos decían, no lo podemos creer. Y uno de ellos me dio mucha risa que dijo como, a mí quede en shock, decía este investigador. Porque él decía, tantos años nosotros buscando información al respecto. Y aparece en una estatua, decía él. O sea, es ilógico, decía este investigador. Y a mí me pareció, pues, muy curioso porque yo decía, ok, hasta ahora están, a los investigadores les está dando por leer la Biblia para entender la historia del mundo. Y ellos decían, y empezaron a decir, parte por parte de la estatua de Daniel, lo que había pasado y cómo lo unían ellos con la historia. Y todos ellos quedaban sorprendidos. Y yo me quedé, ok, o sea, ahora sí ya se está mostrando lo que es la Biblia y pues las investigaciones y toda la parte de historia. Y ahí está más que claro y más que obvio, no lo dice ninguna religión, no lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. Así es. Y bueno, tocando ese punto, en muchas ocasiones pensamos que la ciencia está igual separada o desligada de la palabra de Dios. Pero en realidad también ayuda a descubrir nuevas verdades que han sido también profetizadas. Cosas que nosotros decimos, ¿será que será real? Y la ciencia lo confirma. Sí. Y no solo sobre la ciencia, sino que hoy en día nosotros mismos lo podemos ver. Hay profecías que se cumplen ante nuestros ojos, pero no estamos enfatizando esas profecías. No nos preparamos para, o no queremos. No queremos. Ver. Más exactamente. Ver esas. Porque la Biblia nos dice en Mateo 24. Que en los últimos días habrá terremotos, inundaciones, incluso personas amadoras de sí mismo, más que de Dios. Los hijos se vuelven contra los padres. Y son todas estas cosas, las estamos viendo hoy, pero como que cerramos los ojos y decimos, bueno, no, no, no. Solo es. Incluso profecías que decimos que, ah, es que ya se han visto desde hace mucho tiempo y no creemos. Y no creemos. Eso es, me causa, o sea, la parte de profecía es tan importante para mí porque la profecía más relevante es que Jesús va a volver. Y ese es el enfoque del, el enfoque de la Biblia como tal es Cristo Jesús. Pero la profecía que Él va a volver es la que nos llena a nosotros de esperanza. Y es que tocando el punto de profecía también podemos hablar de historia. Que el libro, la Biblia, no es, como ya veníamos diciendo, no es solo un libro que a alguien se le ocurrió o que a un grupo de personas se le ocurrió, sino que tiene una trascendencia importante, histórica, y que tiene muchos datos que nos revelan, pues, acontecimientos, circunstancias que le pasan al hombre en el día a día. Y a esto también me recuerda la charla que teníamos el otro día, hablando de la historia que es única, no se le tiene comparación a ningún otro libro religioso, Popol Vuh, el Corán, ninguno. Es más, hablando de historia, algo muy curioso, uniéndolo a lo que estábamos hablando ahorita, hablaba de que los problemas iban a surgir cuando se intentaran unir en matrimonio para superar los problemas, que todo empezó con Alejandro Magno, cuando él muere y empiezan todos estos problemas, se separa la iglesia del Estado, bueno, ahí todo el problema, aparecen las cruzadas y toda esta parte de la historia que conocemos, que es que empezaron a perseguir personas cristianas, empezaron a perseguir todo tipo de personas, pero hay una, como una frase que yo leí, que me parece muy importante y va ligada a todo esto, y dice, si el testimonio de las escrituras es rechazado, nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Bastante cierta. Entonces, yo cuando leí esto fue como, wow, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros, o bueno, nosotros como jóvenes, nos da como pena decir, porque de por sí nosotros somos los que decimos, nosotros creemos en la Biblia como tal, o sea, esta es nuestra guía, y muchas veces, ¿pero en serio ustedes creen en eso? Y uno se queda como que, sí, y a uno empiezan a preguntarle como, pero eso tan viejo, tan... Y le empieza a uno a hacer miles de preguntas que uno como que, a la final dice, ay, prefiero, prefiero no decir nada, prefiero quedarme callada y no sé qué, pero entonces, con esta frase que yo leí fue como que, no, o sea, nuestra Biblia, o la Biblia en general, la debemos tener como testimonio, y aparte de que lo que tú decías, tiene investigación, tiene testigos presenciales, muchísimos testigos presenciales, muchas personas que vieron la resurrección de Dios, que ahorita todavía la están investigando, pero aquí en la Biblia hay testigos presenciales, de que lo vieron cuando resucitó, hay historia, hay profecía, hay de todo esto, y muchas veces a nosotros nos da miedo expandirnos al hablar de ella. ¿Y sabes algo que también me gustaría mencionar? El hecho de que nosotros solo nos enfocamos en la Biblia, a veces nos ciega a decir, porque hay escritores extra bíblicos que confirman que la veracidad de la Santa Escritura, que confirman que las historias que están aquí son verdades, y eso es algo que me causa mucho la atención, porque ya no se puede esconder, ya no es algo que se esconde, no, que solo es una Biblia que alguien se le ocurrió escribir, no, es algo que a lo largo de la historia ha sido historia, pero historia de salvación. Así es, y ha sido inspirada para todos los tiempos, y es tan interesante como la palabra de Dios puede transformar la vida de una persona. Así es, tiene un poder transformador, porque este libro no es solo un libro cualquiera, es un libro de conducta, un libro que nos ayuda como guía en la vida diaria, cotidiana, que nos ayuda a entender muchas verdades que, pues hoy por hoy decimos, ¿por qué estamos aquí? ¿a dónde vamos? Estas cuestiones existenciales que lo resuelve este libro, la Biblia. Teniendo esto en cuenta, me gustaría que juntos leyéramos un versículo que se encuentra en Hebreos 4.12, que dice de la siguiente manera. Y a ustedes en casa les invito a que juntos podamos leer Hebreos 4.12, que dice de la siguiente manera. Con estas palabras me gustaría preguntarles, ¿con qué se quedan en este día de estudio? Bueno, a mí me encantaría quedarme con este último texto. Y una parte en específica, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia para mí no solo es un libro histórico, no solo es un libro profético, no solo es un libro de instrucción, de guía, sino es un libro para la salvación. Y me encanta porque penetra el alma, te dice las cosas que estás haciendo mal y te anima a cambiar para que puedas vivir en las profecías que ella también te da. Y con eso creo que me quedo. Para mí, yo me quedo con la Biblia como poder transformador. Siento que cuando uno a veces está como decaído, ha tenido un día muy complicado, necesita como de alguien ayuda o una escapatoria, literal a veces es muy chistoso, pero uno se va a la Biblia, abre y algo le cae a uno para ese momento. Así que yo siento que la Biblia es como, es un poder transformador, es un escape, es paz. Igual yo me quedaría con la Biblia nos trae esperanza. Y es lo que hoy en día todas las personas necesitamos en los tiempos en los que estamos viviendo, la esperanza. Les agradezco por estas aportaciones, también te agradezco a ti que has estado con nosotros disfrutando de este estudio de la Biblia. Y te invitamos a que en los siguientes programas te quedes con nosotros. ¡Suscríbete al canal!